ahi viene el seta seteado de para allá metió para allá el groto viene la gaviota, terenando la gaviota allá voy hay dos flotas de motores te lo voy a flotar ahí viene el seta va 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 viene moro da v el ¡Duro! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Duro! 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 ¡Buenos tenéis suelo, hombre! ¡Otra casa he hecho aquí! ¡Duro! ¡Duro! Estamos aquí... con la vaina jodida el motor de Bicocí de César Bicocí no está en el grupo Bicocí se retiró problemas personales con honores se retiró el coche estamos aquí en César hizo una compra vendió el carro el móvil no le está cayendo pero ahí está haciendo el trabajo ella ha hecho pa' de casa pero eso son casas provisionales lo tenemos allá estamos aquí ¿sabes cómo es? tirando pa'lante César Aria aquí y César Gaviota vamos de César César de César César vamos por ahí subimos el mandario porque la gaviota venía a volar bueno ahora venimos morándole su vaina un imperativo mofleto ya ustedes saben cómo es la vaina y b porque es muy bien